primero pide, 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 y al colocar el quinto, lo colocamos, y abriría, y abriría Hola amigos, bienvenidos de nuevo, hoy tengo para vosotros dos candados muy bonitos, marca Abus Brady son tipo Safet y Lockout no sé el modelo exacto son muy bonitos están fabricados en nylon, con un arco muy delgadito, unos 4 milímetros, una cosa así, 4 o 5 como mucho, el cuerpo de nylon y lo que más me gusta es que tienen el cilindro intercambiable, el cilindro es Abus aquí tenéis las llaves funcionan perfecto vamos a ver si puedo iluminar para que veáis un segundo ahí, al final se ve un pin que comprimiéndolo se puede sacar el cilindro y es lo que haremos después de ganzuarlos las llaves, las llaves tienen cortes para seis pernos pero los candados, por lo que yo veo ganzuando, tienen sólo cinco pernos aquí veis la codificación es bonita primero largo, quinto muy corto, aunque se trabaja muy bien desde abajo en este boca llave da la impresión de ser complicado, pero no lo es en absoluto con una ganzúa como esta de Peterson se puede trabajar desde abajo muy bien y colocar todos los pernos ¿qué es lo que no me ha gustado de estos candados? pues que aparentemente tienen todos los pernos normales, se abren con mucha mucha facilidad no me encaja que un cilindro Abus lleve pernos normales quizás se deba a la codificación o al orden de... en el que piden los pernos, pero aparentemente los dos, que tienen diferentes llaves los dos tienen pernos normales, o yo no noto spool ni ningún tipo de pernos de seguridad al abrirlos vamos a abrirlos y desmontamos uno de ellos a ver qué es lo que lleva dentro vamos allá la apertura fácil, como os digo bien, este primero este sería de esta llave la que hemos visto, quinto muy corto, primero largo no es espectacular, pero deberían de entrar en juego los pernos si es que existen pernos de seguridad vamos allá tensión leve de atrás hacia adelante quinto pide hace un clic cuarto pide un clic tercero nada segundo nada primero hace un clic vuelvo al quinto vuelvo al quinto parece colocado cuarto hace un clic aquí creo que es el tercero un clic y al tocar el segundo como habéis visto como habéis visto, abriría el cuarto ha necesitado dos toques pero... pero no estoy seguro de que eso sea un aserrado o ninguna cosa, simplemente podría haberse caído ligeramente vamos con el otro este otro a ver si es esta llave, sí bueno, como veis, el segundo es largo quinto corto no es espectacular, pero bueno, deberían de entrar en juego pernos de seguridad, si es que los tiene vamos allá a ver cómo coloco el tensor ahí está bien igual que antes, de atrás hacia adelante, tensión leve hacemos un poquito de zoom quinto pide hace un clic cuarto pide hace un clic tercero pide hace un clic segundo hace un clic primero pide es muy corto ahí, al colocarlo quedaría abierto muy fácil la apertura también vamos a desmontarlo y vemos lo que lleva dentro vamos allá y 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 realmente aún no sé lo que se había atascado pero he roto un muelle espero poder arreglarlo y lo que sí que hemos podido es ver los pernos y contrapernos bueno el rotor como veis la sexta posición sólo sirve para limitar el giro del rotor queda aquí este perno a muelle cargado a muelle metido y es el que limita el giro a 90 grados el espacio para muelle y contrapernos es muy pequeño este es el pin que sostiene el cilindro dentro de la cerradura y el rotor que no tiene nada de especial en los alojamientos efectivamente todos los pernos son normales los pernos todos normales diferentes longitudes no tienen nada y los contrapernos aquí viene la novedad son del estilo a los cava y queso son todos huecos y el muelle iría alojado en su interior así es como consiguen tener un perno suficientemente largo para que no queden metidos muelle y contraperno aunque yo creo que es eso lo que ha pasado aquí dentro del rotor son todos huecos, todos normales, no tienen biselado yo no aprecio biselado ni nada con un biselado pues habría sido un poquito más difícil, un poco más interesante pero con el poco espacio que tiene este este cuerpo aquí pues no han querido no han podido hacer nada más una pena porque porque los candados son muy bonitos y con un con un cilindro un poquito más más grande podrían haber metido pernos de seguridad pero es lo que hay bueno esta habría sido la apertura del Abus Brady se salen las bolas safety lockout de cinco pernos espero que os haya gustado que os sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo un saludo